En el video de hoy comprobaremos 30 mitos de GTA V, todos muy curiosos, bastante increíbles algunos pero sobre todo muy divertidos. Se puede hundir un barco poniéndole mucho peso encima, pero esto es decir tirarle un tanque y ver que pase, la verdad es que si lo hunde, pero al final el barco terminó saliendo para arriba y decidí hacer la misma prueba pero con un barco más grande donde el tanque no se caiga, pero terminó teniendo un resultado increíble ya que el barco quedó dado vuelta pero al final nos hundió. Podemos quitarle el arma a un enemigo disparándole a esta y lo que sucede es que el enemigo se caerá por el impacto pero al parecer las tiene pegadas a las manos por lo cual no lo soltará nunca. También es curioso porque si le disparamos en ciertas zonas al arma le terminamos haciendo daño a los enemigos matándolos a pesar de que la bana no los tocó. ¿Es posible matar a dos personas de una sola bala? De hecho esto es posible pero solo funciona con el sniper, el resto de armas no atravesan a las personas. Ahora, ¿es posible matar a 10 con una sola bala? Pues no, el máximo de personas de 5 en la cabeza ya que si disparamos en el pecho será 4. Se puede liberar al alien congelado en Orshanton, lo que hice fue poner 20 secuatros todos juntos para ver que pasa y al final no sucedió nada. Aunque no me rendí por lo cual decidí cambiar la idea así que quité toda la nieve y el hielo que hay en esta zona, pero igual veremos como el alien se encuentra debajo de la tierra. Los helicópteros de policías se chocarán en el parque eólico con las zapas y los molinos cuando estén persiguiéndonos por ahí. Veramos como si se mueven con mayor cuidado intentando esquivarlas, pero muy de vez en cuando chocarán contra estas, a veces destruyendo el helicóptero, aunque la mayoría de veces será solo un golpe que sacará volando a los policías que están atrás disparándonos. ¿Podemos saltar de un edificio al otro con un gran hueco en el medio? Sorprendentemente sí, podremos. Ahora se puede hacer el parkour por la ciudad hasta cierto punto ya que muchas zonas están diseñadas para poder escalarse, subiéndose encima de diferentes construcciones, pero al personaje ser tan poco ágil se dificultan mucho los saltos. Como sabrán, los jets tienen las puertas de las cabinas que se abren automáticamente, pues es posible ser disparados por estas y la respuesta es sí, de hecho salimos con más velocidad de la que uno esperaría, y otra cosa es que también podremos salir volando pero por las turbinas que tienen en su parte trasera. Podremos robar un dirigible que esté volando a una gran altitud, empezando porque podemos estacionar encima de estos. Ahora no podremos hacerlo en el medio de esto, sino que tendremos que ir a la parte trasera, y en un punto muy específico podremos robar el dirigible viendo cómo tiramos al anterior conductor de este, y otro mito es si podremos estar dentro de este, ya que es hueco. Sí se puede, aunque se bogea muchísimo. Si un auto eléctrico se prende fuego no explotará, y esto se supone porque no llega combustible dentro. De hecho esto es real, no explotará cuando se prenda fuego, aunque obviamente si le disparamos un misil sí explotará como cualquier otro auto. Se puede ser triturado por la cepa de un helicóptero, de hecho solamente veremos cómo se muere el personaje pero no será cortado a la mitad, aunque cuando reaparezcas en el hospital verás cómo tiene heridas como si se hubiera cortado. Un camión remolque puede llevar a otro, esto de verdad puede llevar a otro, incluso podrá llevar uno que lleva a otro, o sea que lleva a dos, aunque esto se puede extender hasta el infinito, y solo el camión de adelante podrá mover a todos los de atrás, no importa la cantidad, como acá que hay más de 20. Lo divertido es que podríamos hacer saltos, acrobaces y demás, pero seguirán enganchados. Se puede andar en auto pero en solo dos ruedas, esto de hecho es posible pero el auto volverá a la normalidad en poco tiempo, y no sucede como en anteriores intrigas que gracias a ciertos movimientos podríamos mantenernos así de manera limitada. Se puede destruir los celulares al dispararles, realmente no les pasará nada, y ahora, ¿se puede matar a alguien con una bala que atraviesa un celular? Falso, el teléfono obtendrá la bala de cualquier tipo de arma. Bueno, no todas, pero igual no las destruirán el celular ni los explosivos. El siguiente mito es si se puede disparar a través de una pared, al principio probé con una pared bastante gruesa y nada, y después intenté con alguna más fina, incluso con cosas de madera, pero no, las balas no pueden atravesar ninguna pared, pero lo que sí pueden son vidrios, de hecho bastantes, y podrá un RPG atravesar el vidrio, de hecho sí puede rompiéndolo pero sin explotar, y creo que eso no tiene sentido, pero bueno. Hay diferencia entre los personajes mujeres y hombres, para esto veremos varias pruebas, y en cuanto a correr el hombre lo hace más rápido, y después saltería a escalar las cosas, se vuelve a repetir la misma situación, y no sé si esto se vea que realmente este tipo de personajes son diseñados así, o es que el protagonista hace todo más rápido y mejor. ¿Existe la posibilidad de matar a alguien de un disparo en el pie? Pues de hecho depende ya que hay veces donde lo haremos, y el enemigo quedará tirado en el piso aunque después morirá. ¿Sucede lo mismo con las manos? Sorprendentemente no, literalmente saldrán corriendo como si no les hubiese pasado nada, aunque si les paramos con un arma más potente sí se morirán. El camión monstruo no puede sufrir daño de caída, para esto lo lancé desde el espacio y no le pasó nada, aunque quizás porque cayó bien así que entendemos desde el Maze Bank, pero cayendo del lado del tanque de gasolina. Verán una comparación y no le sucedió nada al camión monstruo, pero el otro explotó a pesar de caer en la misma posición. Podemos matar a Jesús y éste reaparecerá a los 3 días, y lo mejor es que esto es real ya que ese personaje aparece en modo de parodia, y si realmente lo matamos y hacemos avanzar 3 días en el juego, podremos volver a verlo en el mismo lugar de antes, y es un muy buen easter egg de Rockstar. ¿Se puede ir a 1000 km por hora en GTA V? Para poder comprar esto tuve que usar unos pequeños trucos, pudiendo ir a esa velocidad, pero no ocurriendo nada en particular. ¿Se podría ir a 10.000 km por hora? Para esto tuve que subir la potencia y también se puede, aunque la cámara se bugueará un poco, aunque no tanto como en el anterior GTA donde se condensaba, haciendo un efecto raro. ¿Se puede disparar un C4 en el aire que explote? Esto es verdad, incluso si tenemos mucha mala suerte, podrán los enemigos dispararle a éste, pero cuando lo tengamos en la mano. Esto mismo sucede, pero con la granada, pero esto estuve como 10 minutos disparándole, y pude comprobar que no sucede nada si le disparamos en el aire. Hay rumores de que hay un monstruo del pantano en el área cerca de Forza Ancudo, esto por unas imágenes subidas, pero obviamente son falsas, así que fue a investigar en lo que no encontré nada sospechoso, por lo cual todos esos videos en internet que afiaron a haber visto a esa criatura son falsos, pero hay una excepción, yo con un usuario usando la mira térmica en este lugar, estaba viendo los animales, pero también vio una silueta extraña. Esto puede ser simplemente un bug visual, pero nunca lo sabremos. Un mito que es verdad es que si te suscribís al canal vas a ser mucho más feliz, y por lo cual, ¿qué estás esperando? La bombona de oxígeno nos protegerá del gas lacrimógeno, aunque no tenga lógica, éste no nos cubrirá ni un poco, quizás la máscara de gas sí lo haga, pues éste tampoco lo hace a pesar de su nombre de utilidad, y quizás el agua lo puede protegernos, y ni siquiera ésta lo hará, ya que el gas de las granadas atravesará el agua e incluso nos hará daño. Las molotov pueden prender fuego a los árboles, de hecho no, ningún objeto del juego puede hacer eso, aunque lo que podremos prender fuego es el pasto, subiendo es una animación muy buena de cómo se quema y se va expandiendo. Se puede matar a la familia de Michael, esto se puede hacer aunque solo con explosivos, ya que no se nos permite dispararle con armas a éstos, y lo curioso es que si lo hacemos después nos mandarán mensajes, diciendo por qué lo hicimos, y también que nos harán pagarle sus gastos médicos por el accidente. Podremos remolcar un auto de policía con algunos de éstos adentro, esto es posible aunque no le gustará demasiado, y se puede hacer pero con un tanque, esto fue bastante difícil de hacer, pero no podríamos moverlo ni un centímetro, y se pueden enganchar dos grúas al mismo auto, de hecho esto sí se puede hacer, pero da cosas interesantes, como que la grúa más grande se lleva al auto y la grúa pequeña. Se puede sobrever una explosión de granada si estamos en el agua, esto no es real, ni siquiera reduce un poco el daño, sucederá lo mismo con los disparos, para esto está atrapado un NPC, y se puede ver cómo las balas atraviesan el agua impactando de su cuerpo, y al principio parece que no le hacen tanto daño nadando con normalidad, pero después se morirá, esto es como con el disparo en el pie que tardará en el morir, pero en el agua nadando. ¿Es acaso posible destruir el teleférico? Estuve intentando con balas y algunos explosivos, pero resulta imposible, a menos que utilice ese cuadro a los cuales sí podrán explotar éste, haciéndolo caer, y lo gracioso de esto es que en medio del viaje lo podremos explotar, aunque haya personas dentro de éste. También sucede un bug de que aparecen un montón de estos juntos. ¿Puede el camión de bomberos limpiar un auto sucio con un cañón de agua? Aunque pareciera algo muy ilógico esto no sucede, el auto quedará exactamente igual, quizás se lo metemos en una superficie más grande así se limpiará, y qué tal el mar. Como pueden ver se sumergió un montón el auto, pero igual éste no se limpiará. Entonces la única manera de sacarle la tierra es llevarla a un lavadero y pagar para hacer esto, y ahora sí que está como nuevo. Se puede jugar al golf con las armas, o sea dispararle las pelotas, y de hecho esto funciona y bastante bien para divertirnos un rato intentando invocarla, pero se puede con todas las armas, parece agarrar una escopeta y también se puede, pero ésta al tener mucha más fuerza la sacará volando. Existe un monstruo en las profundidades del mar, aunque no parezca real si vamos a los sitios más profundos, podremos ver a la lejanía dos árboles brillantes que se cree que son los ojos de alguna criatura oculta en lo más profundo del mar. Se intentó acercarse más a esto, pero no es posible, aunque a su favor varios investigadores también vieron esto, significando que es algo real. Como sabrán hay un auto en forma de rampa que sacará volando cualquier cosa que se le gruce, pues qué sucede si dos de esos chocan entre sí, uno saldrá volando, para mi sorpresa terminan chocando y vea que tienen la misma rampa, decida hacer esto varias veces, sucedió lo mismo, y ahora qué tal de costado, pasará lo mismo, ni siquiera lo podrá levantar un poco, detrás es distinto, ya que lo levantará, pero apenas, y al parecer estos autos tienen defensas contra otros autos iguales a ellos. Si algo se está prendiendo fuego, vendrán los bomberos, increíblemente esto sí sucede, llegando un poco lento, pero lo harán, bajándose de su camión con extintorias y apagando los fuegos que vean, aunque a veces incluso usarán el cañón de agua para apagar vehículos, y otras cosas, aunque a veces le pegarán a las personas con este. ¿El casco nos protege de los golpes en las motos? Qué mejor forma de comprobarlo que chocando, como dirán, es lo mismo solo que chocando con el casco puesto y sin este, verán como depende mucho de algo random cuánto daño nos hagamos, a veces más o a veces menos, al final pasa que es muy inconsistente, así que al parecer el casco no nos brinda una mayor protección. Se pueden lanzar granadas de manera rápida, y esto es posible, pero la única manera es tener un arma y apuntar para ahora apretar la flechita izquierda, viendo cómo lanzamos un C4, granada, cualquier cosa arrojadiza que tengamos seleccionada en la rueda de armas. Esto realmente resulta muy útil para algunas situaciones, y es algo súper desconocido. El juego tiene una característica poco usada, y es el ataque aéreo, que básicamente tiras una bengala y cae en un par de misiles, pues esto podrá destruir un tanque, para mi sorpresa sí, incluso un solo misil fue suficiente para hacer esto, y es que parecen muy débiles, pero realmente tienen un daño descomunal. ¿Es acaso posible robar una tienda solo con bola de nieve? Pues sí, aunque sea algo bastante falso, y debido a esto hice más pruebas como si se puede matar a alguien con una bola de nieve, y de hecho sí. También descubrí que unas personas se escontaron en un lobby entero, y comprobaron que es posible destruir un tanque solo con bola de nieve, aunque les tomó una eternidad. Una característica usada pero desconocida, es que a los autos se les puede poner blindaje, pero esto mejora en algo el auto, esto se puede notar cuando chocas muchas veces, y te das cuenta que el que no tiene blindaje se rompe mucho más, mientras que el otro resiste mucho más. Esto mismo se repite en una prueba de disparos, aguantando el doble de balas, el mejorado diferencia del otro. ¿Es posible robar el Pacific Standard? Este es un banco importante de los Santos, y si aún podremos meternos a este, veremos que no hay seguridad ni nada, estando en la mayoría de puertas abiertas pudiendo ir hasta la bóveda, y gracias a ese explosivo la podremos abrir, y ahora ya estamos adentro, pero veremos como no podemos robar nada, y la verdad es que se desconoce por qué se dejó este interior accesible, porque el DLC de golpe saldría un año después del juego, donde sí podríamos robar este lugar, pero en GTA Online. Se dice que cuando juguemos con Choppe se seguirá la pelota donde sea que la tiremos, por lo cual empecé a probarlo tirándolo de una cornisa, comprobando que no es muy inteligente el perro, y después decidirá la pelota en el medio de una autopista concurrida, y Choppa sin problemas a buscarla, pero no saldrá demasiado bien, y Choppe realmente da su vida por atrapar a la pelota, incluso cuando ésta sea un poco explosiva. Si nos sacamos una selfie con los policías no detendrán, pues esto es verdad lo que sorprende porque es una simple foto, y al no poder creerlo volví a probar esto, y de nuevo me pareció una estrella para después detenerme, así que prácticamente por cualquier cosa los policías no detendrán o nos balasarán. Esos fueron los 30 mitos cazados, y por acá les dejo un video mío sobre 100 maneras de morir en GTA V, y bueno, eso era todo lo que tenía para decirles, así que nos vemos en el próximo video.